Ya tenemos en nuestras manos el esperadísimo Mavic 3 cine. Hablaremos largo y tendido de lo que nos parece, de lo bueno que tiene, pero hoy queremos empezar con lo que nos parece el gran fallo que tiene el Mavic 3. Hey droners, bienvenidos a un vídeo más aquí en droneando.info. Pues nada, así es, como dice Calle, ya tenemos nuestro Mavic 3 después de 11 días en nuestras manos. Y espero que ya habéis visto la super guía que ha hecho Calle y hoy vamos a hablar de esto, de las cosas que no nos gustan, ¿no Calle? Bueno, tardó en llegar Dani, se hizo derrogar este Mavic 3, esperadísimo drone, que bueno, pues está hecho un poco como para cambiarlo todo, trae algunas características que están fuera de toda duda, hablaremos muchísimo de él, vamos a hacer mucho contenido sobre el Mavic 3, pero queremos empezar nuestro primer vídeo así de reviews por algo que nos parece malo. Ya llevamos unos días intensivos de uso con este drone, vamos a meterle mucha más caña en los próximos días, en general estamos contentos, pero no nos parece Dani un producto a lo mejor tan redondo como lo puede ser el Mavic 2 Pro o el Mini 2, y bueno, ¿cuáles son las cosas que menos nos gustan de este Mavic 3? Este es el drone más caro que hemos comprado, 4.800 euros, casi 5.000 euros, es una de las cosas que consideramos que es una cosa negativa. Otro tema Calle es el peso, el peso pues bueno, son casi 900 gramos comparado con el Air 2S o el Mini 2, pues bueno, es algo a tener en cuenta, sobre todo para volar sobre gente y bueno, para volar también en otro tipo de condiciones. Y nada, el mayor problema que hemos detectado nosotros, así que vamos allá. Bueno, pues lo que más nos parece un error en este Mavic 3 es la famosísima telecámara, de hecho, incluso en la estrategia de marketing es algo de lo que más pecho han sacado, el hecho de que venga con dos cámaras, desde nuestro punto de vista es una idea fallida, no nos cumple ese objetivo de ofrecernos un drone más versátil, parece que incluso que al contrario, es como una especie de lastre, porque yo creo que nos perjudica esta telecámara en otras cosas. Es algo que han decidido y no entendemos muy bien por qué, porque acuérdate, con el Mavic 2, pues había el zoom, que es el que nosotros tenemos, y el Hashemblad, y en ese caso, pues me parecía una estrategia, al principio extraña, porque hubiera sido interesante tenerlo como el Spark, que podías cambiar las cámaras, pero no sé, ahora lo tenemos todo en una cámara. Mucha gente puso sus cábalas sobre el Mavic 3 diciendo que no creo que venga con un micro 4 tercios, porque los objetivos son muy grandes. Claro, lo que han hecho es, sí que viene con un sensor de micro 4 tercios, pero los objetivos no son intercambiables, esa es la gran diferencia. Así es. Esto, bueno, por una parte es normal, porque es un drone plegable, pero por otra, cuando lo quieres equiparar a drones, como por ejemplo el Inspire 2, que sí que es intercambiable, pues tienes un handicap. ¿Qué han dicho? Bueno, pues ponemos dos cámaras. Esto, en un principio nos parecería bien si las dos cámaras fueran de las mismas capacidades, pero el segundo problema que tenemos, Dani, con esta cámara es que es una cámara de mala calidad. ¡Ey, droner! ¿Estás aquí y aún no te has suscrito a Droneando? Pues ya sabes, simplemente tienes que apretar el botón de abajo para suscribirte. Y si ya quieres ver todos nuestros cursos, que ya hay más de 21, ya sabes que tienes droneando.info, donde por 10 euros al mes tendrás acceso a todo nuestro contenido. Mala calidad, así es. No tiene nada que ver la cámara de Hashemblad con esta telecámara o con zoom. ¿Qué nos puedes decir sobre la calidad? Porque claro, aquí ya no utiliza el mismo sensor que Hashemblad. Esa es la gran diferencia. Es un sensor mucho más pequeño, de hecho es bastante más pequeño, ni siquiera es un sensor de una pulgada, es un sensor mucho más pequeño. Esto significa que en las condiciones de poca luz que vayas a trabajar, ya no te va a servir. El problema que nos da este sensor diferente es que cuando pongamos un filtro, de los que tenemos un montón, el Mavic 3 viene con muchísimos filtros, el mismo filtro sirve para las dos cámaras. ¿Qué problema tenemos de esto? Que el filtro que te va a servir para la cámara Hasselblad de sensor micro 4 tercios, no te va a servir para la telecámara. Entonces, si quieres ir cambiando los filtros, vas a tener que cambiar el filtro dependiendo del tipo de plano que vayas a hacer. Eso es un poco una locura, es un poco extraño. Y, bueno, por otra parte, pues es una cámara que no graba en ProRes, no graba en 5,1K, ni siquiera graba en 4K a más de 30 FPS y no tiene perfiles logarítmicos ni nada parecido. Solo tiene un perfil normal, por lo tanto estamos vendidísimos. Es una, bueno, pues para mí, me parece que es una situación extraña y al final pues se convierte en un bulto más que en una solución. Y no hablemos Calle del tema de la accesibilidad, porque hay que tener en cuenta de que no tenemos un botón accesible, tenemos que ir ahí a un modo de zoom. Entonces es algo que Calle, como tú lo has vivido a la hora de utilizarlo, no es una característica fácil de utilizar. Por suerte, nosotros tenemos el RC Pro y con el botón 5D, algo que hemos visto en la guía y que te recomiendo que te pases para verlo, puedes poner un acceso directo para rápidamente, entre comillas, entrar a la telecámara sin tener que hacer muchos clics. Pero si no es por el RC Pro, hay que hacer como varios pasos. Luego, si no tienes un dial dedicado como el RC Pro, pues tienes que ir clic por clic. Son cosas que, bueno, pues no es algo accesible, por lo menos a día de hoy, que yo os confío y espero, y tiene que ser así, que esto lo hagan de alguna forma más accesible, para que sea algo, pues por lo menos que puedas llegar rápidamente. Como ahora que es como un modo distinto de cámara, es algo un poco extraño. Yo creo que es algo a medio cocer, claramente. Y luego, Dani, eso es un zoom progresivo, pero que es mitad óptico, mitad digital. Pues sí, es bastante raro, ¿no? Después de venir, por ejemplo, con productos como el Mavic 2 Zoom, que aquí sí que todo es óptico y podemos llegar a hacer efectos super guays, como el efecto vértigo o el efecto parallax. Y claro, aquí tenemos algo, como bien dice Calle, que es entre óptico, digital. Notas ahí una bajada de calidad enorme cuando pasas desde la cámara Hashemblad en este caso al teleobjetivo. Entonces, no sé, ¿tú crees que podremos quitarnos de encima nuestro Mavic 2 Zoom? Esa es una de las cosas que yo, cuando se empezó a hablar de las dos cámaras del Mavic 3, yo dije, bueno, por fin vamos a repetir, bueno, por fin, vamos a retirar el Mavic 2, con toda la lástima del Mavic 2 Zoom, pero ya no vamos a tener oportunidad de utilizarlo, porque si es un drone que ya va a venir con cámara mejor, con zoom y con todo, pues el Mavic 2 Zoom va a servir como un pisa de papeles, que aquí lo tenemos, por cierto. De hecho, voy a sacarlo para cámara. ¿Qué pasa? Que este Mavic 2 Zoom grabando peor que el Mavic 3, tiene una ventaja, que es que toda la transición de zoom desde los 24 hasta los 48 milímetros que va, es zoom óptico todo el rato. Entonces, tú puedes trabajar realmente con máxima calidad a 4K, y ese zoom va a ser continuo y, bueno, pues te permite hacer cosas que con ningún otro drone ni parecido podías conseguir. Esa es la gran ventaja y por eso me gusta tanto a mí el Mavic 2 Zoom. ¿Qué pasa? Que el Mavic 3 tiene eso, pero es zoom digital, entonces ni si le puedo acercar a la calidad de imagen que te puede dar un Mavic 2 Zoom. Así que, bueno, milagrosamente ha vuelto de las cenizas el Mavic 2 Zoom y no lo podemos retirar, porque aún nos da algo que el Mavic 3 no puede darnos. Luego, la calidad de imagen que nos da ese zoom ya cuando es óptico en el x7 que nos da el Mavic 3, tampoco se le acerca a la calidad de imagen del Mavic 2 Zoom, porque el Mavic 2 Zoom tiene perfiles, si no logarítmicos, bueno, sí, lo tiene, pero no es muy utilizable, tiene el Death and the Like, que a mí me gusta muchísimo, es de mis favoritos, y este lo tenemos, el Mavic 2 Zoom, y no lo tenemos en el Mavic 3 en ninguna de sus dos cámaras. Así que, en ese sentido, el Mavic 2 Zoom aún nos ofrece algo diferencial respecto al Mavic 3. Y sigue y suma, Cayetano, fotografía, algo que me he quedado perplejo de verlo, no tiene RAW, esto nos lleva al primer Mavic 1 sin RAW, ¿no? Es decir, cuando compramos el DJI Mini 2, que era la gran diferencia, grabar en 4K y hacer fotografía, pues, DNG RAW, en este caso, y ahora nos topamos con esta cámara que la han metido aquí encima de la Hashemblad y no podemos hacer fotografía de calidad, ¿qué es esto, Cayetano? Yo puedo llegar a entender que no puedas meter un zoom óptico, pues bueno, porque digamos que tienes que poner componentes de hardware que a lo mejor te complican un poco las características del aeronave y el peso. Puedo entender ciertas cosas como que no puedas poner un sensor igual de grande también que la de la cámara Hashemblad en esta telecámara. Lo puedo llegar a entender, pero no poner RAW en una cámara de fotos en 2021, casi 2022 ya, eso no me lo explico de ninguna forma. En eso es otra cosa en la que el Mavic Zoom gana, ya no por goleada, es que juega a otro deporte muy superior al que juega la telecámara del Mavic 3 en cuanto a fotografía. Hacer fotos de JPG hoy en día es directamente optar por mala calidad, entonces yo eso es algo que sí o sí lo tienen que cambiar, sea en una actualización, lo que sea, hasta con un mini 2, Dani, podemos conseguir mayor calidad, mayor rango dinámico, mayor nitidez, mayor de todo que con la telecámara del Mavic 3, que es algo bochornoso. Pues espero que DJI te escuche y que en una próxima actualización permita hacer fotografía RAW en esta telecámara. Y nada, pasaríamos al tema del vídeo, tenemos la fotografía y ahora tenemos el vídeo, aquí pasa algo parecido, no podemos utilizar pues The Lock, como bien has dicho, y hay, pues bueno, la gran novedad del Mavic 3 cine, que era el ProRes, tampoco lo podemos utilizar con esta cámara, entonces nos deja aquí pues como un sabor de boca muy muy raro, Nos refleja una perspectiva distinta, porque sigue siendo que tienes una compresión de imagen totalmente distinta a lo que te da la cámara normal, pero claro, en cuanto pongas a mezclarte imágenes de 5,1K en ProRes a todo lo que da con esa imagen de la telecámara, vas a notar cosas que vas a decir, uy, esto pues sí, si lo haces con mucha luz, con el momento adecuado, si la composición es chula, se pueden sacar cosas chulas, de hecho nosotros hemos sacado imágenes que son atractivas y difícilmente se puede pensar que eso esté obtenido con un drone, así que, pues aparte bien, pero en el momento en el que te pongan a mezclar imágenes de máxima calidad con eso, van a decir, uy, parece que sean dos tonos distintos, que yo creo que es lo último que querríamos en este tipo de productos como el Mavic 3 que son, bueno, pues por el precio que tienen diferenciales, además, ya has dicho tú que no podemos grabar en ProRes, eso vale, pero es que además la apertura es muy limitada, a 4.4 es una apertura mucho más cerrada que el nativo 2.8 que podemos llegar a conseguir con la cámara Hasselblad, son cosas que muchas veces te van a limitar porque, como hemos dicho, si ni siquiera el mismo filtro te va a valer para ambas cámaras, muchas veces, en muchas baterías te va a sobrar la telecámara, para decir, ostras, ojalá hubiera podido dejarla en tierra esa telecámara. Sí, sí, es curioso, ¿no? porque es eso, habrá muchas veces que haya que tendremos que aterrizar y cambiarle el filtro porque, claro, lo que nos sirve para Hasselblad no nos servirá para el teleobjetivo, entonces, es una situación un poco rara, ¿no? Esto de tener que cambiar los filtros para, dependiendo de qué cámara utilices, a causa de esto, de la apertura de que es muy limitada. Hablando de inspecciones, que puede ser el punto ese, Dani, en el que sí que esta telecámara tenga su, bueno, pues su target, su cuota de mercado, hay que reconocerlo, esto es muy útil para inspecciones, de hecho, hemos hecho algunos planos, sin ir más lejos, Dani, grabamos el intempo, que está, es un beneficio que está en una ciudad de al lado, a más de 10 kilómetros, que bueno, de hecho, lo hemos sacado en muchos vídeos anteriores, pues lo grabamos no estando en medidor, sino estando en altea, es decir, a 10 kilómetros y prácticamente le sacamos un primer plano, evidentemente con zoom digital y todo lo que da, a mala calidad, pero bueno, conseguimos ver algo que a simple vista pues no se puede ver, entonces en ese aspecto en cuanto a inspecciones sí que es cierto que ofrece algo que no habíamos visto hasta ahora ni mucho menos en un dron plegable. Ahora bien, para nosotros, por nuestro punto de vista, nos parecía mucho más atractiva la forma de pensar que se utilizó cuando se leó el Mavic 2, que hubiera dos opciones, la del Mavic Pro y la del Mavic Zoom, que ahora hubiera un Mavic 3 Pro y un Mavic 3 Zoom, entonces, ¿qué tendríamos ahí? Pues la posibilidad de escoger entre dos cámaras y siempre tendríamos que, podríamos utilizar la que nos hiciera falta, no tendríamos que ir siempre cargados con dos cámaras, porque al final eso, Dani, en el aire supone más peso y por tanto menos batería. Así es, y entonces, pues no entendemos muy bien este tipo de estrategia que ha tomado DJI. No sé yo, Calle, si tendrá algo que ver, pues por ejemplo, cuando estamos en eBay o en algunas plataformas de compraventa de drones, que solían vender toda la cámara e intentar adaptarlo desde el Mavic 2 Hashemblad a Zoom y viceversa, con el objetivo de no tener dos drones, no hacer una inversión de 3.500 euros y tener los dos drones y tenerlo todo repetido. No sé si lo habrán hecho con ese objetivo de ahora, pues bueno, había gente que buscaba ese mecanismo, autocambiarse ellos mismos la cámara, pues ahora, toma, un drone con las dos cámaras, que en este caso, pues estamos perjudicados, excepto por lo que dices, el tema de las inspecciones, que eso, han hecho mucho marketing, ¿no?, respecto a también rescate, todo el tema este de intentar buscar gente o animales. Entonces, Calle, como conclusión, ¿qué debería haber sido un Mavic 3 respecto a la cámara? Para mí, desde mi punto de vista y entendiendo un poco la filosofía del Mavic 3 como herramienta para hacer cine, de hecho, cuando se llama un Mavic 3 cine es porque, bueno, pues está hecho para grabar a máxima calidad, tenemos que haber tenido dos Mavics, uno con cámara para cine y otro con cámara para inspecciones. Si bien lo que dice Dani, a lo mejor, eso era un poco descabellado, por lo menos, que podías cambiar la cámara, de algún modo, que tú podías poner tu cámara de Hasselblad y tu cámara de Zoom. Esto te permite que no tengas que ir siempre con la otra cámara porque lo mismo te digo Dani, tú te compras el Mavic 3 para inspeccionar que es una muy buena herramienta y vas a tener que ir siempre con la cámara Hasselblad en la mochila. Tampoco creo que sea eso lo más ventajoso en cuanto a batería y en cuanto a prestaciones del dron. ¿Qué tendríamos si solo tuviéramos una cámara en el Mavic 3? Para empezar, sería un dron más ligero, que eso siempre es una ventaja. Estamos muy contentos con que este dron pese menos de 900 gramos pero es que aún podría pesar menos. Eso es algo a tener muy muy en cuenta. Segunda cosa que tendríamos Dani, sería más barato. Esto sería... Así es. Algo a tener en cuenta porque ya como hemos dicho es el doble que el Air 2S y en el caso del cine sube hasta 4.800 euros. Es un precio muy elevado. Entonces, por muy poco que cueste esta cámara porque como hemos dicho no tiene nada que ver con la Hasselblad algún tipo de coste tiene que tener. Sobre el tema de más ligero, si hubiéramos prescindido de esta cámara que menos que a lo mejor 20, 30, 40 gramos nos hubiéramos ahorrado. Entonces, no sé, es cierto. No sé yo si ha sido por qué razón a nivel de producto han tomado esta decisión pero comparado con la estrategia que tomaron con Mavic 2 como bien ha dicho que hay Hasselblad y Zoom pues para nosotros es una estrategia muy rara. ¿No, Cayer? Bueno, para nosotros, sí, porque es nuestra opinión pero también teniendo en cuenta cómo ha ido el lanzamiento del Mavic 3 algo ha fallado porque el Mavic 3 nos trae capacidades nunca antes vistas sin un drone ni mucho menos plegable a un precio que realmente si te paras a pensarlo es razonable porque te paras a sumar con la calculadora y te salen los números pero ¿qué pasa? Que el conjunto es tan caro que algo falla. Ha fallado el concepto. Para nosotros el concepto ¿cuál es? Tener dos cámaras cuando siempre vas a utilizar solo una es algo que te perjudica en peso, en características, en forma de pilotaje, en precio, todo eso te va a perjudicar y si no tuviera eso Dani tendría mucho más sentido comprarse la versión básica del Mavic 3 porque costaría menos de 2.000 euros que es un poco lo que mucha gente le ha llamado para mala atención y todo tendría mucho más sentido en este rango de precios de la gama mini la gama Air y la gama Mavic 3. ¿Cuáles son las buenas noticias? Porque consideramos que esto ha sido un error por parte de J.I. Yo así de tajante me muestro y eso es lo que un poco no hemos dicho Dani que no nos han patrocinado pero bueno creo que con estas palabras está quedando claro que no nos han patrocinado el drone lo hemos pagado con nuestro dinero y ¿Cuáles son Dani las buenas noticias según nuestra opinión? El haber puesto dos cámaras en este drone en el Mavic 3 creo que nos dará la oportunidad de ver en la serie Air un sensor de micro 4 tercios y esto cambiará mucho las cosas porque claro tendremos este Mavic 3 con estas dos cámaras y un supersensor en el futuro Air 3 supongo que será Air 3 así que esperemos que DJI ahí se porte y vaya aumentando los sensores que es algo que a todos los creadores de contenido nos gusta tener sobre todo para captar las mejores imágenes espero que hayas disfrutado de este Super Mavic 3 sobre estas sensaciones que hemos tenido esta semana porque nada hace muy poco que la tengamos y espero que toda la gente que nos esté viendo también esté súper contenta de nuestros análisis y lo que estamos viendo nada chicos vamos a meterle mucha caña al Mavic 3 estas semanas por lo menos vamos a ver todo lo que es capaz tenemos vídeos pensados bueno pues para comparar con el Air 2S hacer una comparativa buena porque bueno hemos visto que no se ha hecho una comparativa real de mismo plano con mismo plano con los dos drones vamos a hacer por supuesto la fotografía aérea del Mavic 3 vamos a hacer un montón de vídeos exprimiendo al máximo este Mavic 3 hemos hablado de lo malo pero tiene muchísimas cosas buenas eso es indudable y vamos a intentar poner eso sobre la mesa así que bueno chicos, chicas por mi parte un placer espero que si estáis pensando en saber más sobre este drone os suscribáis a nuestro canal porque vamos a crear mucho contenido sobre él estas próximas semanas así que por mi parte un placer un beso y un abrazo un saludo a todos nos vemos en el siguiente chao chao como siempre chicos muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y como siempre también como no puede ser de otra forma muchísimas gracias a todos los registrados en nuestros cursos en oleando.info vuestros nombres aparecen con todo el merecimiento en pantalla que no os quede duda que todo esto es gracias a vosotros el hecho de que podamos estar testeando el Mavic 3 en el canal así que mil gracias todo el crédito para vosotros deciros que ahora más que nunca es muy importante que nos comentéis cualquier pregunta cualquier duda que tengáis sobre el Mavic 3 cualquier cosa que queráis que pongamos a prueba pues si nos lo decís nos ponemos manos en la obra estamos todos los días prácticamente volándolo así que es un muy buen momento para conseguir bueno pues que estas pruebas las hagamos un poco por vosotros así que bueno recordaros que también estamos con el curso de Mavic 3 y vamos a empezar en breve el curso de Da Vinci Resolve en droneando.info como siempre chicos un beso un abrazo hasta el próximo vídeo